Mateo 7 del 15 al 20 por sus frutos Primero vemos falsos profetas y son aquellas personas que te vienen a ofrecer, que saben todo para tu vida, buscan ser el centro de tu vida, absorbiendo tu propia forma de vivir. Esos son falsos profetas que en el tiempo de Jesús eran personas que decían a los demás lo que los demás querían escuchar. Hay gente que está cerca tuyo y te dicen lo que vos querés escuchar porque no quieren perderte y al mismo tiempo porque siempre quieren tenerte, pero no para crecer juntos en un camino de plenitud de vida, sino para que uno esté sometido a otro. Esto puede suceder en cualquier ámbito. Una esposa sometiendo a su esposo, un esposo sometiendo a su esposa, un hijo sometiendo a sus padres, un padre sometiendo a sus hijos o a su hija, un cura sometiendo feligreses, feligreses sometiéndolo a un cura. El falso profeta aparece como el solucionador de tu vida y vos le vas dando lugar, 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 casi llegando a ser vos un inútil porque ya le diste todo y él hace todo por vos o ella hace todo lo que vos tendrías que hacer. Pero esa persona cuando sabe que te tiene, vos te convertís en un accesorio y como te convertís en un accesorio de su vida, estás centrado en él o en ella. Como un segundo punto es por sus frutos. A una persona se la conoce con el tiempo y con sus actitudes. Es por eso que tenés que ser claro con lo que ves y con lo que observás o escuchás. Aprende a observar a la persona. No entregues tus secretos al toque. Al primero que te hable ya no le estás contando cosas íntimas tuyas. No. Sé prudente con quién hablas y qué hablas. No sea que des datos a tus enemigos cuando en ese momento se manifestaron como tus amigos al recién conocerte. Por último, cortar. Cortá toda relación que no produce fruto. Y si en vos hay cosas que no suman y solo restan, capaz que es hora de ser sincero con vos y darle un corte. Por favor, cortá con aquello que está cortando tus sueños y tus deseos de ser feliz. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.